muy buenos días amigos del mundo de android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal no sé si ustedes se acuerden pero ya hace alrededor de un año que había publicado un vídeo de cómo convertir un teléfono en un computador adaptándole mouse y teclado este vídeo gustó muchísimo y hoy les traigo la versión mejorada de esta conversión esto con la ayuda de este pequeño accesorio que la verdad está genialísimo y su precio es para morirse de la risa así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno ya que tenemos nuestro pequeño accesorio que nos va a permitir ampliar nuestra pantalla en 10 pulgadas aproximadamente no venía muy bien envuelto muy bien protegido pero digamos que me llegó en buen estado así es que no me puedo quejar su instalación es bastante sencilla simplemente desplegamos las pestañas que vemos a continuación y ya estará listo para poner nuestro smartphone acá lo ponemos con las pestañitas y el soporte a mí no se me facilitó mucho porque la lupa hace como un efecto ahí de confusión y pues estoy grabando al tiempo así es que a ustedes se les va a facilitar muchísimo mejor con esto ya ustedes podrán disfrutar de ver una película aunque acá en el vídeo no es que se vea también pero la experiencia en persona les aseguro que es bastante buena digamos que cumplió todas mis expectativas no esperaba tanto este accesorio tan económico pero bueno como lo convertimos en un computador simplemente con un teclado y mouse inalámbricos también puede ser cableado más adelante les voy a explicar cómo y esto lo logramos con este pequeño amigo que ya es bastante conocido en el canal que es un adaptador on the go es decir un adaptador otg con el cual podremos conectar cualquier dispositivo al puerto de entrada de nuestro de nuestro smartphone bien acá simplemente conectamos la llave del teclado del teclado y el mouse inalámbrico lo conectamos al teléfono para que éste reconozcan los dispositivos y vamos a hacer la prueba vamos a voltearlo por acá damos clic y acá inmediatamente aparece el mouse es decir que ya reconoció tanto el mouse como el teclado vamos a probar el scroll y funciona de maravilla con esto ya podremos realizar tareas un poco más complejas como por ejemplo lo que sería la edición de un documento en word y tareas mucho más de computador así es que esto sirve muchísimo por ejemplo cuando tengamos alguna tarea algún trabajo algo y que no tengamos nuestro computador a la mano pues digamos que nos va a ayudar muchísimo también podremos navegar en internet sin ningún problema aprovechando lo que sería el teclado y el scroll del mouse para poder tener una experiencia mucho mejor en cuanto a la experiencia de juego también me pareció excelente y esto si le añadimos un gamepad puede ser bluetooth o cableado pues vamos a tener una experiencia bastante buena de juego obviamente con una pantalla mucho más grande que si lo hicieramos que si lo hiciéramos directamente en nuestro teléfono como conectamos un teclado y un mouse cableado simplemente nos conseguimos un mini hub o un ampliador de puertos usb esto es la verdad es muy económico y conectamos el cable de entrada al adaptador on the go al adaptador otg el cual irá al puerto de entrada de nuestro smartphone y ya con esto la conexión estará completamente lista muy sencillo verdad como vemos este pequeño accesorio que cuesta alrededor de los 3.5 o 4 dólares en gearbest en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para los que quieran acceder a mirarlo la verdad es muy económico para todas las prestaciones que nos puede llegar a dar es un accesorio que pues nos va a facilitar un poco más la vida en tareas de edición de documentos o incluso de juegos y ver películas y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like comparte este vídeo como siempre ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos un nuevo vídeo a todos muchas gracias por ese apoyo que siempre le dan al canal acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao